Bueno, un nuevo programa con el Centro Impulso y con José Martín, que es nuestro terapeuta ocupacional. Vamos a hablar con él un poco y conocer lo que es en sí la terapia ocupacional. José, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Con vosotros mejor. Con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión. Como siempre hay que presentarse, hay que levantarse y estar trabajando. Porque además, el buen rollo con los niños y con los mayores es algo, ¿verdad? Es fundamental. Es fundamental. Piensa que trabajamos con personas y el ánimo que tú traigas o las ganas que tú traigas se lo transmites a estas personas también, ya sean niños, ya sean adultos. Forma parte de la terapia ocupacional, ¿no? Forma parte totalmente de la terapia ocupacional, el ánimo, el ánimo. Piensa que tal cual lo estás diciendo, la ocupación, estar ocupados, es lo que da sentido al día a día y es lo que te da ánimo para afrontar tu día. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Qué significa la terapia ocupacional para ti? ¿Y qué es la terapia ocupacional como profesional que eres? Vale. A ver, bueno, como ya comentamos la otra vez, ¿no? La terapia ocupacional que te dije es la ocupación. Básicamente es el dotar a una persona de sus herramientas para poder estar ocupado en su día a día. Cuando te digo ocupación, ¿qué ha hecho en estar ocupado? Hablamos de cualquier ámbito en tu día a día. Tu independencia, tu autonomía, tus áreas sociales, tus áreas laborales. La ocupación es la base del día a día de una persona. Si tú tienes mermado alguna de estas áreas, el terapeuta ocupacional es el que te va a ayudar a buscar la funcionalidad otra vez, la independencia, o prevenir también algún tipo de limitación para que tú puedas ser funcional en tu día a día. José, ¿qué imagen crees tú que tiene la gente, la población, de lo que es las terapias ocupacionales? Bueno, la terapia ocupacional sigue siendo todavía una gran desconocida. Quiero remarcar ya que es una carrera universitaria, que la gente es algo que creo que todavía tampoco lo sabe. Igual que la fisioterapia, igual que la logopedia, igual que, efectivamente, es una ciencia de la salud. Entonces, es una carrera universitaria que entra dentro de las ciencias de la salud. Es una carrera universitaria muy recientita, que por eso yo creo que todavía es un poco desconocida. Igual que la medicina, la psicología, es algo que lleva acompañando años y años y años y años. La terapia ocupacional, como carrera universitaria, no entró en España hasta el año 90-92. Entonces, es una carrera oficialmente reciente. Por eso yo creo que todavía sigue siendo un poquito desconocida. Tuvimos el paso de pandemia y demás. ¿Han experimentado cambios? Uf, la pandemia. ¿Con respecto a la forma de trabajar? Sí, de forma de trabajar incluso también para los propios pacientes, ¿no? Porque mermabido sin duda alguna, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Tú piensa que si estamos hablando de que la terapia ocupacional fue enfocada a la ocupación y de repente nos encierra y nuestro día a día, que se basa en estar todo el día planificado prácticamente, porque yo creo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos una agenda muy marcada y de repente no hacemos absolutamente nada, eso ha conllevado muchísimos problemas desde a nivel emocional, para gente, ¿no? Que eso ya lo sabemos todos, porque creo que lo hemos vivido un poquito todos en nuestro cuerpo, o por ejemplo, gente mayor, ¿no? Gente mayor que necesita este trabajo diario para mantener sus habilidades motóricas o sus habilidades cognitivas, de repente perder ese trabajo. Los niños, el trabajo que hacemos nosotros con los niños, que tienen algún tipo de dificultad, igual se ve totalmente cortado, pues eso les ha afectado. Luego también niños que nacen en época de pandemia y que de repente, pues, lo que es, entendemos como típico y lo que tienen que hacer todos los niños, que es estar en un parque, jugar, ver otros niños, todo ese tipo de relación, se ve también mermada. Entonces no puede, este desarrollo neurotípico no se va realizando. Y nosotros nos han llegado muchos niños, y ya se estaba hablando de los niños pospandemia, niños que no vienen realizando sus habilidades motoras de forma propia, niños con retraso en el lenguaje, han venido muchísimos, muchísimos. Piensa que de repente estamos perdiendo toda la expresividad, estamos perdiendo que nos vean. Eso sí se ha generado. Incluso hay que ver, estoy pensando ahora, que incluso hemos desarrollado una forma de comunicarnos que siempre hemos tenido, con la expresión de los ojos y demás. Y eso se ha agudizado. Totalmente. En cuanto al profesional, realmente ha habido un reciclaje. ¿El terapeuta está en constante reciclaje? Bueno, sí. El terapeuta, yo creo que todas las profesiones en el ámbito, yo hablo de la salud, que es la que conozco, ¿no? Pero yo creo que todos los profesionales del ámbito de salud estamos en constante reciclaje. Los tratamientos cambian, la forma de entender a la persona cambia. Antiguamente, incluso no solo dentro de la salud, dentro de la educación, por ejemplo. La forma que había de educar hace 50 años no es la forma de educar ahora. Entonces, todo eso está en constante reciclaje. Dentro también de esto que me hablas tú, de la pandemia, y si ahí ha habido un reciclaje en las terapias, yo creo que sí que lo que se ha buscado también mucho, porque nos hemos visto forzados, es en la teleasistencia, en las terapias online, y en cosas así ha habido también, pues han tenido que poner un poquito las pilas y ver nuevas formas de trabajar, que ya se estaban investigando, ya se estaban llevando a cabo, pero yo creo que ahora nos ha empujado más a investigar esas vías. En eso precisamente te iba a preguntar, las nuevas tecnologías, sin duda alguna, han significado para lo que es la terapia ocupacional mucho. Por lo menos quitar el aislamiento. Totalmente. En cuanto a tecnologías, piensa que las tecnologías siempre han acompañado a la ocupación o a la rehabilitación de toda la vida. Desde las antiguas, o si alguien se lesionaba una pierna, rápido buscaban un palo para apoyarse, o cuando se descubre la rueda y empiezan a hacer carros para llevar gente. Entonces la tecnología siempre ha tenido de la mano sobre todo de la rehabilitación física. Pero claro, entonces las tecnologías y la salud van muy unidas. Ahora, con esto que estamos hablando, todo el tema de teleasistencia o de realidades virtuales y todo eso, está también ahora buscando su hueco en todas estas áreas de la salud. Pero vamos, piensa también, por ejemplo, ayudas técnicas. Cuando te hablo de ayudas técnicas, estamos hablando de utensilios y herramientas para hacer el día a día más fácil. Ahora, por ejemplo, yo estuve muchos años en residencias de ancianos trabajando y a lo mejor había que ayudar a una persona que tuviera Parkinson a comer y buscabas cómo adaptar sus utensilios. Pues ahora hay cucharas que analizan cómo tiembla la persona y esa función hace claro. Entonces, la tecnología es clave para ayudas técnicas, para movilidad, para, como te hablo ahora, la teleasistencia que se está poniendo muy de moda porque la gente no podía ir a sus hospitales o no podía ir a su rehabilitación. Entonces, desde gente, por ejemplo, que necesita volver a reeducarse, una persona que ha sufrido un ictus, y se tiene que reeducar en cómo vestirse, en cómo bañarse. Pues ahora se han desarrollado programas y vídeos para que desde casa lo puedan ver si no te hubieran acceso a los hospitales y tal. Que si lo piensas también, nosotros vivimos en centros donde tenemos acceso a los servicios, pero gente que vive en pueblos aislados, o gente... Naluitas. Claro. Este tipo de ayudas nos viene de maravilla. Y luego, en el ámbito emocional, pues yo creo que las nuevas tecnologías, el poder estar conectado con gente... Comunicarte y poder... Yo creo que sí. Para las personas mayores, de lo que estamos hablando, ¿qué significa la terapia ocupacional? Todo, ¿no? Pues mira, para las personas mayores es un todo. Es un todo. Por muchos motivos. Primero, por la pérdida de tus funciones. Tanto físicas como cognitivas. Entonces, ahí la terapia ocupacional es un básico. Igual que tengo la terapia ocupacional, por supuesto, todos mis compañeros de profesión, logopedas, fisioterapeutas, somos un pilar, yo creo, importantísimo. Fundamental. Importantísimo. Luego, a nivel social. Sobre todo si hablamos de residencias de ancianos, ¿no? Estás en tu casa, la casa que te ha costado mucho sudor sacar adelante, comprarla o no comprarla, donde has criado a tus hijos, de repente, ya no estás. Y te metes en un sitio lleno de extraños. Y además cuando, además, tú ya no estás con tus capacidades a pleno rendimiento, que creo que eso nos hace sentir siempre más vulnerables. Volvemos a ser niños, ¿no? Digamos, también, ¿no? Un poco. Pues, ese es el problema, que volvemos a ser niños, pero sin ser niños. Sin ser niños, exactamente. Y no nos tienen que tratar como niños. Solo mental, exactamente. Es que somos adultos y caemos en tratarnos como niños y no lo somos. Y eso aún nos merma más y nos hace sentir más pequeñitos. Entonces, ahí, a nivel emocional, también, el papel de, yo creo, de todos los compañeros del ámbito de la salud es fundamental y del terapeuta ocupacional, totalmente. Por lo general, ¿hay una edad donde se detecta realmente esas defunciones? Bueno, a ver, por lo general, sí. Por el tema de, por ejemplo, ahora de la amencia. Bueno, yo creo, y esto es muy importante. Lo digo porque llegará un momento, creo, ¿eh? No sé si debería de serlo así, pero que lo mismo que vamos al psicólogo, vamos al oculista, vamos a, sí, al terapeuta ocupacional en el momento de que hay una mermalla de tus funciones, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente. Es bueno lo que dices porque normalmente el terapeuta ocupacional empieza a trabajar o estamos trabajando cuando ya vemos que está la limitación y creo que es muy importante la prevención. Pues la prevención precoce en todo. Entonces, está genial que hablemos de eso porque la prevención es muy importante. Si es verdad ahora que, por ejemplo, los ayuntamientos y esto mueven mucho programas preventivos para los ancianos. Pero bueno, no tienes por qué ser una persona anciana para prevenir. De todas formas, lo que hablamos y la terapeuta ocupacional es la ciencia de la ocupación, el hecho de que tú, como adulto, sano, ¿no? Que sigues trabajando, te mantengas con tus rutinas de ejercicio, con tus lecturas, con tu ocio, con todo eso, hace que tu día a día tenga sentido, hace que estés trabajando a nivel cognitivo, hace que estés trabajando a nivel físico y cuando trabajamos a nivel cognitivo y a nivel físico, el nivel emocional fluye. Entonces... Es que, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque me viene a la mente una persona con una vida normal y de pronto, pues, hay un accidente, por ejemplo, y hay una merma en sus funciones. Y lo psíquico va también con lo físico. Claro, totalmente. O sea que, ahí sería importante el terapeuta. Bueno, fundamental, fundamental. Una persona que ha tenido un accidente de moto, ¿no? Por ejemplo, que me comentas, pues va a ir a su fisioterapeuta donde va a hacer una rehabilitación física para trabajar su lesión, va a ir con su terapeuta ocupacional que le va a enseñar cómo seguir siendo funcional en su día a día mientras se trabaja esta lesión. Es decir, te estás rehabilitando, pero mientras vamos a adaptar tu día a día para que lo puedas seguir sobrellevando. Desarrollando. Claro. Cómo, imagínate que tienes un brazo en cabestrillo, una piedra... Vale, pues cómo te vas a aprender a vestir tú solo. Cómo te vas a asear. Vamos a analizar tu puesto de trabajo. ¿Tu puesto de trabajo lo puedes hacer sentado? ¿O hay alguna barrera arquitectónica? ¿O hay...? Vamos a analizarlo y vamos a trabajar para que tú puedas ir y si hay que adaptar tu puesto laboral, se adapta tu puesto laboral. Claro, porque lo primero que nos ocurre es que ya somos inservibles, que somos unos inútiles. Y no es así, no es así. No, para nada. Porque estamos haciendo enfermar la mente. Totalmente. 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 Es importantísimo irnos a un terapeuta en este caso que nos oriente a qué hacer. Claro. Por eso también es muy importante yo creo siempre un equipo multidisciplinar. ¿Vale? En el caso, siguiendo, poniendo este ejemplo, la persona se ve totalmente mermada de un día para otro. Tiene que ir a sus terapias. Tiene que renacer en el sentido de todo lo que he aprendido durante tanto tiempo me lo tenéis que volver a enseñar de nuevo. Porque además somos un poquito duros. Sí, sí. De que cuando hemos aprendido algo, ahí vamos. Siempre igual. Entonces tener que volver. Volver atrás. Efectivamente, reeducarte es complicado. Y hace falta, aparte de eso, luego, yo creo un buen acompañamiento con una psicóloga, con un psicólogo, porque hay que reconducirlo todo. Hay que reconducir también todo esto. Pues mira, a lo que estábamos hablando. ¿Qué diferencia hay entre un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional? Pues creo que como estábamos diciendo, este ejemplo era, bueno, un fisioterapeuta, que yo creo que eso sí que lo conocemos todos, es una persona que va a encargarse de una lesión física. ¿Vale? De una rehabilitación física por una lesión. El terapeuta ocupacional lo que busca es Reconducir. Reconducir tu día a día. Efectivamente. Normalmente un fisioterapeuta no se suele meter en cómo tú vas a vestirte, en cómo tú te vas a alimentar. Pues si tienes una lesión en el brazo te voy a curar esa lesión. El terapeuta va a decir, ¿Cómo vas a ser funcional mientras tienes esta lesión? Yo creo que puede ser un buen ejemplo para que la gente nos entienda. ¿Qué tipo de enfermedades trata un terapeuta ocupacional? Pues mira, el terapeuta ocupacional es una carrera que puede trabajar en diferentes ámbitos. Abarca muchos ámbitos. Por eso es muy importante también luego la especialización que hagas. Claro. Pero estamos hablando desde la área sanitaria que es la que más hemos hablado, pues en hospitales, en centros de día, en residencias, en temas neurodegenerativos, ámbitos sociales, que esto a lo mejor te va a chocar. Hay terapeuta ocupacionales en centros penitenciarios, por ejemplo. En el ámbito educativo, en las escuelas, que si quieres ahora hablamos de eso porque es todavía nuestro gran... que todavía estamos intentando... Es collo por salvar ahí, ¿no? Vale, entonces hay diferentes áreas en las que podemos... José, integrado socialmente, ¿se está, te consideras al terapeuta ocupacional? Digamos, la especialidad de la que hablamos. Porque hablamos por el ámbito educativo, todavía cuesta estar dentro de los colegios. Sí, sí, la terapia ocupacional es lo que hablábamos, es una disciplina que si bien, en verdad te he dicho ahora lo de la carrera en el año y tal, pero la ocupación, esto existe de toda la vida, porque desde la antigüedad se hablaba de la importancia de hacer ejercicio y de cultivar la mente y todo esto. Incluso en las aldeas siempre hay un listillo que se puede orientar, ¿no? Pero si es verdad que... Pues era la supervivencia, hablábamos, he hecho un chiste, un chascarrillo. Si es verdad que como profesión reconocida, sanitaria y demás, el camino se ha ido haciendo poquito a poco. Hace 10 años, 15 años, yo no veía más que terapeutas ocupacionales en residencias de ancianos, que también los había en otros sitios, pero contados con los dedos de la mano. Ahora, sin embargo, por ejemplo, centros privados suelen ser para trabajar con niños, ha habido un despunte enorme. meterse, por ejemplo, ahora, que es lo que decíamos, en escuelas, empieza a haber terapeutas ocupacionales también en escuelas, pero falta mucho, mucho trabajo, sobre todo, porque no estamos todavía reconocidos como debiéramos en el sistema público. Hay muy poquitas plazas, a lo mejor en los hospitales hay plazas para uno, para dos, terapeutas ocupacionales, en las áreas de psiquiatría, en los hospitales habrá uno, entonces, todavía falta mucho, mucho trabajo y en el ámbito educativo mucho, porque se está demostrando lo importante que es la figura del terapeuta ocupacional en las escuelas y no lo, a nivel público, por supuesto, no hay nada. Yo colaboro con una escuela y es a través de una ayuda que el AMPA ha conseguido y con esa ayuda es por lo que yo voy y trabajo en la escuela. La verdad es que, bueno, hoy en día realmente, parece mentira, en los años en los que estamos, pero hay profesiones que todavía nos cuestan realmente ir a conocer a esos profesionales cuando tenemos realmente el problema, bien sea la psicología, porque hay también gente que reacio todavía a ir a un psicólogo. Cuando hablaba también con la compañera Mame, que realmente el psicólogo debe estar también en todas las áreas de nuestra vida, incluso en lo laboral, que era lo importante es, ¿no? Totalmente. Pasa lo mismo con la terapia ocupacional. Totalmente. Es lo mismo, todos nos valemos para todo. Sí, yo creo que todavía tenemos... De conocimiento, ¿no? y nos han educado mucho también en hacer las cosas solo. Si no eres válido, claro, eres ya... Sí, y creo que todavía nos cuesta un poquito pedir ayuda y buscar ayuda, que es completamente erróneo. Por supuesto, parece que hasta que no estamos en el suelo es cuando nos damos cuenta y no hace falta. Es muy bueno pedir ayuda, es muy bueno buscarla y cuando... Y que no somos capaces de todo. Gracias. ¿Verdad? Eso cuando decían la palabra menos válido, ¿no? Que después casi cambió por discapacitado. Es que realmente no lo somos. No somos válidos al cien por cien para todo. Ha cambiado muchísimo la concepción también, Ahora que estás diciendo esto. Afortunadamente. Porque nuestras abuelas pues tenías un niño con algún tipo de dificultad y lo dejabas en casa. No se lo digo. Al menos. Entonces en verdad estamos hablando de que queda camino por recorrer pero también el camino que se está recorriendo ha sido grande y vamos por... Vamos bien. Pues un placer, José. Nada, muchísimas gracias. Y nosotros pues eso hay que darle visibilidad a estas cosas y por eso estamos aquí en Impulso cada semana con los profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!